Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana O va a ser hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que esto así es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tu cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana porque ella empezó a bailar Esa morena cubana no va a ser hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Baila este ritmo que es la pura sabrosura Baila este ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que esto así es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Yendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y ahora el sabor de Colombia Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana